¡Salom! ¡Anibet! ¡Roshekelev! ¡Roshe dag! ¡Av! ¡Uven! ¡Vechelev! ¡Av! ¡Uven! ¡Vechelev! ¡Ish! ¡Ufara! ¡Vechelev! ¡Hakalev! ¡Lepne habayit! ¡Hakelev! ¡Lepne habayit! ¡Av! ¡Vem! ¡Ushene vanim! ¡Av! ¡Vem! ¡Ushene vanim! ¡Hakelev! ¡Basadé! ¡Hakelev! ¡Basadé! ¡Hem! ¡Uvat! ¡Uven! ¡Hem! ¡Uvat! ¡Uven! ¡Hem! ¡Bat! ¡Hem! ¡Bat! ¡Shetei narot! ¡Vechelev! ¡Katón! ¡Lepne habayit! ¡Shetei narot! ¡Vechelev! ¡Katón! ¡Lepne habayit! ¡Hen! ¡Mating! ¡Bat! ¡Potez! ¡Ein maim babayit aze! ¡Ein maim babayit! ¡Ein maim babayit! ¡Yesh maim tachat habayit! ¡Yesh nachash tachat habayit! ¡Hakalav babayit hakaton! ¡Hakalav babayit hakaton! ¡Hakalav haze albaayit! ¡Gam hakalav haze albaayit! ¡Gam hakalav haze albaayit! kam hakelev hazei al baite yas arba khalavim al batim yas arba khalavim al batim hakelev al habait hakaton hakelev al habait hakaton hakelev bamaim yam yarech harim shamaim shamaim uf hashamaim yam yam shemesh shemesh yam katon yam katon yam gadol yam gadol zhe hayam hagadol zhe hayam hagadol zhe hayam hagadol yamim yamim zhe hayam zhe hayam yam 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 har zhe hayam zhe hayam zhe hayam zhe hayam zhe hayam Degat ha-yam ta-hat p'nei ha-maiim. Ha-iish ta-hat p'nei ha-maiim. Raglaim al p'nei ha-maiim. Raglaim al p'nei ha-maiim. Ha-na'ar al p'nei ha-maiim. Yom. Layla. Yom. Layla. Yom. Layla. Batim layla. O balayla. Batim layla. O batim balayla. Batim yomam. 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 ¡Of hasamayim! ¡Samaim! ¡Anan! ¡Yes, anan! ¡Bashamayim! ¡Yes, anan basamayim! ¡Ayn anan basamayim! ¡Yes, anan! ¡Alroshahar! ¡Ay es nachas! ¡Bakad! ¡Ayn! ¡Ayn bo nachas! ¡Ayn bo nachas! ¡Má yish bakad! ¡Yish bo maim! ¡Yish bo maim! ¡Hay es nashim basade! ¡Hay es nashim basade! ¡Ayin! ¡Ein nashim! ¡Hay es quebasim! ¡Ayin! 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 ¡Ayin batim! ¡Ayin! 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 laboral yic 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 ¿Qué hay en el maíz? Hay un maíz. Hay un maíz. Un maíz. No hay un maíz. No hay un maíz. Salom. Salom.